Reconocer el derecho de los animales a ser legalmente representados para proteger sus derechos. Reconocer el derecho de los seres vivientes a ser considerados como parte de una familia y no como un objeto. Se propone facultar a la Secretaría de San Juan del Gobierno de la Ciudad de México para que sea la instancia responsable de implementar y administrar el registro de los seres vivientes de compañía. Así como de las personas que puedan ostentar su representación en caso de que no existan personas que defiendan sus derechos.